No te vas, ¿te quedas? Sí, pero por mí no por nadie. Bien, vamos. Vamos a pasar. Dale, Choni, ponemos. ¡Pose! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12. 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 20, 18, 20. Todo depende de lo que uno considere que es la felicidad. Yo conozco a muchos, pero a mucha gente, que por mucho que tengan, nunca están satisfechos. Ay, sí, pero mi nieto es tan buen muchacho, que me duele que esta muchacha me lo desprecie. No es para tanto, no hay que exagerar, ¿viste? Yo creo que ya están entendiéndose otra vez. Sí, para dejarlo, en cuanto más embollado esté. La vida es una cajita de sorpresas, ya lo dice la canción. La vida tiene sus cosas, tiene espinas y tiene rosas. Mira, yo nunca pensé que iba a terminar mis días laborales, barriendo y limpiando acá y empujando carretón. Y lo más interesante de todo, me gusta, chica. Oye, me imagino, Salvador, que cuando tú eras camionero y recorrías todo el país, tendrías una novia en cada pueblo, ¿eh? Las blancas, en los pueblos que lo paraban, ¿no? Carajo. Noris, Noris. Por favor, ¿puedo hablar contigo, aunque sea un segundo? Nuestra relación terminó, Yanko. No sabía que bailabas tan bien. Ferina, ¿qué tú haces aquí? Llamé a tu casa y me dijeron que estabas aquí. Pero pasó algo. No te dije que te ibas a resolver que vieras a ella. ¿Y esa? ¿De dónde salió? No sé. Pero parece que son muy buenos amigos. Porque se ve muy cariñoso. ¿Pero tú crees que él iba a estar sufriendo por ti toda la vida? A ver, dime. ¿Y falta qué hace? Yo te dije que quiero quedarme para empezar una nueva vida, Naomi. A mí, Yanko, no me importa. ¿Nos vamos? Sí, sí, vamos. Sí que es enamorada de él, ¿verdad? Es que me da ruña haber sido tan tonta. Ay, mi amiga. No tenemos suerte. No digas eso, Cheveny está loco contigo. Y yo con él. Por eso, mira, mientras pueda, voy a vivir mi eterno romance con él. ¿Y qué pasó con las cosas de Nari? Se mudó para casa de Soledad. ¿Pero y eso por qué? ¿Tú nos has hablado con Orestes? Sí. Mi hijo y yo no tenemos un secreto. No sabe lo feliz que soy. Le has devuelto la vida. ¿Entonces a ti no te parece mal? Pero claro que no. Yo sé lo mucho que se querían ustedes. ¿Recuerda cómo intenté quitarle de la mente ese sacrificio inútil y sin sentido? Yo te juro que no lo hice con ninguna intención, Pancho. Simplemente nos dejamos llevar por los recuerdos y... Y fue como si todos estos años no hubieran existido y yo volviera a ser de nuevo su mujer. ¿Tú me entiendes, Veta, mi viejo? Pero claro que te comprendo, mi amor. Lo que me preocupa es qué va a pasar con ustedes. Mi esposo viene. ¿Para acá? Parece que se imaginaba algo, pero yo lo prefiero así. Esas cosas es mejor hablarla frente a frente. Pero lo que no entiendo es... ¿Qué tiene que ver con Noy? Ella está molesta, Pancho. Piensa que le hicimos sufrir por gusto y... Y que ahora soy una desconsiderada con Mauricio. No, no, pero debe comprender que ustedes son sus padres. Nosotros tampoco pensamos en ella. ¿Quieres que le hable? No. No. Es mejor dejar las cosas así. Pero te agradezco tanto que me apoyes. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. ¿Y eso que Choni se fue? Tenía insabio la rueda de casino. Ah, sí, sí. Están todos para allá. ¿Y Macuchi, Alfonso? ¿Cómo está? Mañana voy a visitarla. Ella tiene mucho deseo de curarse. Y lo va a conseguir. Lo va a conseguir porque ustedes siempre han sido una pareja muy unida. Y eso da mucha fuerza. Buenas noches. Aquí están. ¿Qué, papi? ¿Ya terminaste? Bueno, así parece, ¿no? ¿Puedo poner esto en el cuarto? Claro, mi vida, estás en tu casa. Permiso. Usted también. Voy a aprovechar y prepararle unos refresquitos a los muchachos. No te preocupes. Tú... eres la hija de Jimmy. Sí. Y a Choni me había dicho que eras muy bonita. Gracias. Ahora entiendo por qué nunca se ha podido olvidar de ti. ¿Él le dijo algo? Él siempre estuvo enamorado de ti. Desde chiquitico. Yo pensé que con el tiempo... eso iba a pasar, pero ya veo que no. Bueno, nosotros solo somos amigos. Mi hijo... es un buen muchacho. No lo juzgues a él por mí. Aquí está. Bueno, hasta luego. Le ingreso el domingo por si se queda algo por hacer. Ay, está muy bien. Tienes, mi vida. Muchas gracias, Alfonso. Y le voy a preparar un... un pudincito para que se le viva para ti. Gracias. Vamos, que... ese cuarto debe estar. Dómatelo, dómatelo. Papi, ¿te dijo algo? Creo que piensa que... que soy muy orgullosa. Y no lo eres. Está bien tú. ¿Podemos hablar? Espero que sí. Esto hay que decidirlo ya. Acabo de pedir las vacaciones... mientras consigo el traslado. Vaya. Que pronto terminó el romance. Mucho menos que el tuyo. Pero no vine a hablar de eso. Quiero el divorcio. Estamos de acuerdo. Como... los dos tenemos motivos más que suficientes. Podemos divorciarnos de mutuo acuerdo. Así ahorraríamos tiempo y dinero. Esto es una pesadilla. Yo no puedo creer que tú hayas... Para mí también es una pesadilla. Pero desgraciadamente estamos bien despiertos. Y tu otra hija existe. Y está estudiando en La Habana. ¿Y tú te acostaste con otro tipo? Reconozco que fue un disparate. ¿Y entonces tú piensas que por eso yo tengo que perdonarte? Yo no te estoy pidiendo perdón. Yo te estoy pidiendo el divorcio. No. No, no. El divorcio te lo estoy pidiendo yo a ti. ¿O tú piensas que yo podía seguir contigo... después que hiciste lo que hiciste? Quien te oyera creería que eres el marido perfecto. Perfecto. ¿Tú no puedes ser la mujer que yo amé durante tantos años? Es que yo amé a un hombre que nunca existió. Está bien. Un divorcio como te parezca. Yo lo pago. Muy amable de tu parte. Me da la sensación de que vienes a ponerte peor de lo que estás. ¿Qué tú quieres? Si es todo una vida hecha mierda en un minuto. En un minuto no, Jimmy. Esperaste demasiado para decir la verdad. Por eso yo preferí decirla. ¿Te dolió menos? No. Pero me sentí menos culpable. Lo peor es que ahora me siento culpable... de todo lo que ella hizo. Esa mujer me adoraba, Leticia. Me adoraba. No te preocupes. Ellos se encierran en el cuarto y no salen. Buenas noches. Johnny, ¿viene conmigo? No. Sí, ya veo. Espero que no te moleste. Mejor me voy. No, no. No me molesta. Te estaba esperando para hablar contigo, pero... mejor lo hacemos mañana. Yo te dije que no quiero hablar nada de eso. Naomi. Las cosas no son tan simples como tú piensas. Y necesito que me escuches. Hasta mañana. Yo creo que no deberías tratar a tu mamá así. Johnny, tú no sabes nada. Así que por favor no te metas. Mejor me voy. No, mi vida. Yo necesito sentir que alguien me quiere. ¿Hasta cuándo? No pienses en eso. Vamos a vivir el momento y nada más. No, no es como tú piensas, Noris. Tu padre no es malo ni es egoísta. Al contrario. A él no le gusta ver sufrir a la gente. Pero ninguno de los dos pensó en el daño que me hacía. Yo era una niña. A lo mejor no creyeron que te iba a molestar tanto. Noris. Es tiempo ya de que empieces a olvidar, mi amor, y a perdonar. Quizás ahora puedan... ser felices. ¿Ves? Ni tú misma estás convencida. Tienen derecho a probar. No. No tienen derecho a probar. Porque de ser así... Noris. Son tus padres. Que te quieren mucho. Soledad. Yo no sé cómo tú puedes hablar así después que te han hecho tanto daño. En eso también te equivocas. Tu papá, desde esa silla de ruedas donde está, con ese carácter duro y amargo que tiene, me devolvió las ganas de vivir. Y tu mamá, es lógico que sienta celos. ¿Tú vas a seguir trabajando con papi? Si él quiere, yo estoy dispuesta. Y si no, pues... Tengo mis clases de muñequería, voy a seguir haciendo muñecas, pudines y lo que venga. No sé cómo puedes después que la vida ha sido tan dura contigo. El asunto es no dejarse vencer por el dolor. Yo te confieso, Noris, que... Hubo un tiempo en mi vida en el que yo pensé que todo se acababa, que no podía más. Pero tu padre, en cambio, transformó el dolor en soberbia y en rencor. Pero eso le dio fuerzas para luchar, para trabajar, para seguir adelante. Y yo que no sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Tú no me dijiste que te ibas a quedar en Cuba? Sí, eso sí. ¿Entonces ya sabes algo? Sí. ¿Y para esto fue que tú me trajiste? Ya te dije que ayer sí iba a venir. Pero tiene que esperar a que Tonito se vaya. ¿Sabes? A veces pienso que tú sí sabes dónde está. Pero no me lo quieres decir. De veras que no lo sé. Pero aunque lo supiera tampoco te lo iba a decir, ¿eh? Esto no tiene que resolverse con violencia. ¿Eso depende de ese tipo? También depende de ella y si no te parece. Yo tengo la culpa de todo esto que... Me desentendí. Ojalá yo hubiese tenido un hermano así como tú. No jodas, Friné. A ti te gusta la buena vida, la abusadera. Puede ser. Pero también tengo mi corazoncito. ¿Sabes? Yo una vez por dinero hice algo que no debía. Pero ahora lo más importante para mí es sentirme bien conmigo mismo, tranquilo. Yo no te pido nada. Tengo otro que pagar. Pero yo no soy Tonito. Dime, mami. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres que te caliente la comida? No sé, ya comí algo por ahí. ¿Estás muy cansado? Mucho trabajo. Nelson, mi niño. Yo quiero que la relación con tu hermano vuelva a ser la de antes. Yo no sé qué es lo que quieren ustedes. Si al final el que estuvo con las dos fue él. Y míralo, ahí está con Daili como si nada. Porque ellos se quedaron siendo muy buenos amigos. Me imagino que con Johanna también, ¿no? Si al final es malo de la película soy yo, ¿bien? No, mi amor. Yo no quiero decir eso. Yo lo que quiero como la madre de los dos es que la relación vuelva a ser la de antes. Díselo a él. Siéntate aquí, ¿ven? Ahora, les voy a traer un dulce que hice para los dos. ¿Y qué? ¿Cómo te va? No tan bien como a ti. Me va. Ya veo que entre nosotros no se ha resuelto nada. Para ti es muy fácil, Alan. El viejo contentísimo con todo lo que has hecho, que te has comportado como un macho. Y Daili te perdonó todo y a lo mejor hasta vuelve contigo. ¿Y a ti te molestaría? Lo que me molesta es haber hecho el papel de imbécil. Mi amor, ¿no vas a comer el dulce? Lázalo, es mejor. Bueno, te parece que nada lo llena. ¿Qué me irás? Un programa sobre la sexualidad en la tercera edad. Dicen cada bobería. ¿Pero tú no estás en la tercera edad? No. Pues para lo que me falta. Tú eres la única mujer que yo conozco que quiere ser más vieja. Es que así uno vive más tranquilo. ¿En qué sentido? En todos. Supongo que uno no piensa en ciertas cosas. Como en el sexo. Yo creo que eso a ti nunca te ha interesado. Para mí fue más importante criarte a ti y a mi nieta. Pero yo hubiera preferido tener un padrastro. Y que tú hubieras sido mucho más feliz. Ay, se te ocurre en cada cosa. Menos mal que queda poco porque no resisto a Giovanna. Por lo menos se te cayó la venda de los ojos. Tú no sabes la roña que a mí me da que tú hayas dejado la rueda por ahí. ¿Pero si Ariel fue quien la puso? Pero sabes que sí vuelve. La vaquita, ¿no? ¿Pero tú sabes qué es lo que pasa? Que yo no soy como ella. No. Creo que eras una tonta. ¿Ahí? ¿Qué forma es esa de hablarle a tu madre? Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a la lucha final por el título El adolescente de la neurona más intracción. Noris no acepta lo nuestro. Se fue para casa de Soledad. Ahora le importa más Mauricio que yo. ¿Pero ya tú has decidido lo que vas a hacer? Claro. Te dije que voy a decirle la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Que te acostaste conmigo o que te quedaste conmigo? Quiero quedarme contigo, mi amor. Quiero volver a mi vida de antes. Lo sé. Recuerda que somos los de hoy con todo lo que hemos pasado encima. No. No pienses ni eso. Vamos a ahorrar todos estos años como si no hubieran insistido. ¿Tú crees que podrás? Por favor, no empieces con tus dudas. No, no. Yo dije que esta vez eras tú la que ibas a decidir. Los dos logramos el milagro de volver al pasado. Y fue maravilloso. Pero le tengo miedo al presente, Lucy. No. No le tengas miedo. Ya verás. Y a Nori se le va a pasar cuando vea que somos muy felices. Sí, pero existe otro hombre en tu vida. Mauricio entenderá. Él es un hombre fuerte, muy noble. Y para él lo primero es mi felicidad. Claro que yo sé que me ama. Claro que sé que me ama. Aunque ahora esté confundida por los recuerdos, por su regreso al país. Yo sé que me ama. Yo le he testigo de lo felices que hemos sido. Yo le he entregado mi vida a Lucy. Mira... Yo estoy seguro de que nadie la va a querer como yo. Nadie. Así que tú dices que el marido viene y que no sabe nada. Sí. Y eso me preocupa. Ay, pero no sé por qué tú te preocupas, Pancho. Eso no es un problema hoy en día. Se divorcian y ya. Sí, claro. Yo aquí hablándote de mis problemas cuando los tuyos son más graves. Pancho. Y ahora lo de Yanko. Y ahora lo de Yanko. Y ahora lo de Yanko. Ay, Panchito. A mí lo que me tiene muy preocupada es que Yanko se vuelva a meter en otro lío. Sí. Y ahora que le falta ya tan poco para cumplir su libertad condicional. Pero mira, pienso que Yanko no te hubiera perdonado nunca. Que no le hubieras dicho lo de su hermana. Y mira que yo se lo advertí a esa niña. Ay, mi hija. Pero no hacen caso. No, no, no. Mira, me voy. Todo esto ha sido un cuento tuyo para que yo viniera a verte. Oye, ella va a venir. Además, no la pasaste tan mal. Pobre el infeliz que te va a poner casa. Oye, no es ningún pobre infeliz. Además, no voy a ser ni la primera ni la última que se quede más tranquila con una foto. Como ahora, ¿eh? Chico. Esto fue como... como una despedida de solteras. ¿Tú sabes una cosa? Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien como un hombre. Gracias por el elogio. Pero te voy a agradecer de que no vayas más por el barrio. ¿Por la chiquita esa con la que estabas bailando? Sí, por ella misma. Me pareció cuando los vi que se tenían ganas. Era mi novio. La que vivía en el Yuma. Vivía porque ya no se va. Ojalá tengas suerte, cariño. Por mí no vas a tener ningún problema. Yo no voy a exponerme a perder mi situación. Esta es mi oportunidad. A lo mejor hasta... hasta pueda tener un hijo. ¿Te gustaría? Mucho. Además, esa sería mi seguridad. Él es un hombre mayor. Y la mujer nunca pudo tener hijos. ¿Y confiaría en ti? Oye, ¿qué pasa? Con ADN incluido. ¿Sabes? La novia anterior que tuve salió embarazada. Sí. Y él sí me contó lo que te quiso hacer. No, fue para hacer daño. Porque ahora no quiere saber ni que yo existo. Y luego hablan de nosotras. Ella no es mala, muchacha. No. Aquí la única mala soy yo. Tú no has sido mala conmigo. Ahora, con el infeliz ese que... Oye, ya te dije que no es ningún infeliz. Y está forrado en money. Además, no voy a ser tan estúpida y a ponerme a perder mi situación y que cualquier peruja se lo diga. Frina en la jinetera ya no existe. ¿Y por qué quieres estar conmigo? No sé. ¿Tú crees en el amor a primera vista? Frina, no me vas a decir ahora que tú estás enamorada de mí. Yo no sé si estoy enamorada. Pero es muy rico lo que estoy sintiendo. Frina, no vamos a complicar esto. Sí. Tú tienes razón. Me voy a perderlo todo como la estúpida de Jesse. Y eso era lo que tú querías para mi hermana. Un extranjero con dinero que la mantuviera. Chico, tú no me vas a negar que es mejor que estás jineteando para Tonito. Ahora mismo voy a buscar al descarado ese y lo voy a sacar... Oye, te dije que iba a venir. Lo que pasa es que Tonito se va con una amiguita y ella me dijo que venía a quedarse conmigo. Eso es mentira tuya. Tú debes estar de acuerdo con él para que nosotros no nos encontremos. Me tardé porque quería asegurarme que no iba a regresar. Te tengo una sorpresa. Aunque lejos estemos con yo.